Hay que apurarse Beto, ya no salió otra chamba en la Nápoles Desde que pusimos los datos de Viper en las tarjetas no nos falla Viper Memo Express Calidad Internacional Motorola A solo 999 pesos de contado Y Viper Modelo Univet A solo 999 pesos de contado ¿Con Viper? ¡Tírame un vipazo!